Están citados a comparecer en una audiencia de vinculación a proceso los que fueron testigos de cargo contra los victorinos acusados de delitos inverosímiles como el robo de relojes de oro que según los victorinos son indígenas, venidos de guerrero, que no hablan ni el español y resulta que tienen relojes de oro que les robaron las gentes de la comunidad del Chivatero. Pero además de eso, que les dañaron un vehículo de lujo, que no han acreditado la propiedad y una factura que presentaron, resulta que está expedida la factura con fecha posterior a la fecha del endoso que tiene esta factura, lo cual indica que es una prueba completamente falsa. ¿No las ha estimado o no las ha valorado en la justicia? El juez de control ya le había determinado que no había elementos.